Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, los que nos acompañan el día de hoy, medios de comunicación, y los que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, del municipio de Cancún, al igual a los alumnos, maestros y padres de familia que nos acompañan de la Escuela Técnica Número 1 de Isla Mujeres, que por cierto, es la primera escuela secundaria en Quintana Roo, y cumple 60 años los próximos días. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Felicidades a todos ustedes por pertenecer y ser parte de la historia de esta escuela! ¡Felicidades a todos ustedes! 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 de los 35 países de América Latina, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Lo cierto es que las mujeres de ahora cosechamos los frutos del esfuerzo, la lucha y los sacrificios realizados por personas que creían firmemente en que hombres y mujeres debían tener igualdad de derechos. Muchos jóvenes de hoy ni siquiera imaginan épocas cuando las mujeres necesitaban un permiso para ejercer sus derechos. Nos era negado el derecho a participar en las decisiones de nuestro país. Nuestra opinión era subestimada y nuestro lugar en la sociedad era relegado a los trabajos domésticos. Desde entonces, es indudable el avance de las mujeres mexicanas en el ejercicio de su ciudadanía. Pero aún falta mucho trabajo para hacer, para garantizar que todos y todas podamos participar en la vida política de nuestro país y de nuestro Estado en equidad de condiciones. Al respecto, el Partido Acción Nacional siempre se ha promulgado a favor de la igualdad, del trato y de las oportunidades para las mujeres. Esta es una de nuestras principales líneas de trabajo. Es la misma que hemos seguido en esta decimoquinta legislatura y lo estamos haciendo. Desde este Congreso nos acompañan en introducir, nos empeñamos en introducir este principio en nuestra sociedad a fin de que más mujeres estuviéramos en los espacios de toma de decisiones. La reforma político-electoral ha creado un marco jurídico sólido para Quintana Roo con leyes generales de partidos, de instituciones y procedimientos electorales que sustentan la paridad para el avance de las mexicanas. Hoy, esta demanda y trabajo por la igualdad ha encontrado eco en los organismos públicos de nuestro Estado. Quintana Roo cuenta con un mayor número de mujeres a la cabeza y la propia integración de esta decimoquinta legislatura demuestra que la participación femenina cada vez es mayor. Pero aún tenemos muchos retos por delante. Conmemoramos hace dos días el Día Mundial de las Mujeres Rurales y la realidad es que muchas mujeres que pertenecen a este sector de la población aún viven en lugares llenos de discriminación y rezago. Por ellas y por todas, seguiremos trabajando en esta decimoquinta legislatura para impedir toda práctica que prohíba a las mujeres y jóvenes campesinas, indígenas y rurales, ejercer sus derechos políticos en su comunidad. Es importante que no olvidemos que la democracia participativa exige no sólo la emisión del voto en los procesos electorales, sino también la elegibilidad y la participación igualitaria. Por eso es necesario generar estrategias de capacitación política tanto con organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos para que la igualdad entre mujeres y hombres se concreta en la vida de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.